Londres. Geofny Cholls, teclista del grupo de avimetal británico Black Sabbath, falleció este sábado los 68 años víctima de un cáncer de pulmón, informó el guitarrista Tony Yomi en Facebook. Muy triste al conocer la pérdida de uno de mis más queridos y cercanos amigos, Geofny Cholls, escribió Yomi. Estuvo sufriendo de un tiempo a esta parte de un cáncer de pulmón y perdió su batalla esta mañana, indicó. Le echaré de menos muchísimo y vivirán mi corazón hasta que nos veamos de nuevo. Descansa en paz, mi querido amigo, agregó. El carismático líder Ossie Osborne dijo de Nichols que era un gran amigo y añadió en Twitter que será muy añorado. Nichols fue fichado por la banda después de que Osborne fuera despedido en 1979 tras haber tocado durante cinco años con la banda Quartz. Su primera aparición se produjo con el LP de 1980, Evan Handel y se convirtió en un miembro oficial en 1985. Mantuvo este título hasta el regreso de Osborne, en 1996, y fue permanentemente reemplazado por el teclista Aaron Wakeman en 2004. Black Sabbath fue un grupo decisivo en el nacimiento del heavy metal a principios de los años 1970 con sus oscuras y graves guitarras, acompañadas de letras sobre ocultismo. Osborne continuó con una exitosa carrera como solista y se ha hecho muy famoso por sus aparatosos espectáculos.